En algunos casos parecería que puede estar bien. En mi caso particular, mi hija en un momento tuvo un accidente acá con la moto y hoy por hoy sentir la sirena de una manera prolongada, fuerte, a un horario por ahí que uno no puede mucho comunicarse, pero sí, de pronto te mandás un mensaje a ver cómo estás, dónde estás, da un poco de miedo, preocupación. Pero bueno, lo que más preocupa por ahí es el horario. A veces son las 3, las 4 o 5 de la mañana, pero yo particularmente hubiese preferido yo desde mi lugar que hubiese seguido como estaba, digamos, comunicándose entre ellos y saliendo en forma más silenciosa. Imaginá que estoy a una cuadra. No, no, la verdad me parece muy bien. Sé que la primera sirena que suena es como para decir que hay una emergencia. Creo que está muy bien y hay que ver qué se puede hacer con la gente que después siguen a los bomberos y todo esto, que la verdad que no es bueno eso. Pero me parece correcto, la verdad que es muy bien. Aquí el tema a corregir es un poco el curioso, que se empieza a saber y va atrás del autobomba. Creo que es el tema a corregir. Los que van atrás de una autobomba, que no saben lo que uno puede encontrar, lo que puede ver. Pero bueno, es muy difícil todo eso, ¿viste? Pero me parece perfecto que suenen los bomberos como una emergencia, como para que no estemos todos preocupados. Bien, y en el caso, algunos dicen por ahí cuando suena la madrugada, la preocupación de si tienen un hijo que viajó, que salió. Claro, bueno, pero cuando suena por una emergencia, es una emergencia. O sea, si suena a las 2 de la mañana, a las 3, lamentablemente, pero es así. Cuando suena, no se puede hacer otra cosa. Me parece que, ¿cómo te puedo decir? Me parece que está mal, no está mal, digamos. ¿Te preocupa, te asusta que no estaba visto esto? Eso, me parece que me preocupa en el sentido de que asusta a la gente. Aparte, hacía mucho que no sonaba. Claro, no sé cuánto hacía, hace un montón, ¿eh? Sí, más de 10 años, una cosa, 2, 10, 12 años. Ellos por una cuestión interna, ahora la volvieron a poner. ¿Eso, por qué? No, no, una decisión de ellos en función del trabajo que necesitan hacer, porque dicen que lo necesitan por ahí también para organizarse, para que escuchen más y para que la gente por ahí no se cruce. Pero estamos preguntando a la gente también, ¿qué le parece? Bueno, a mí me parece que está mal. Que está mal en el sentido de que, para que no los chusma, digamos. Buen dato ese, porque hay gente que es curiosa y que se pone a seguir al autoboma. Claro, a eso voy. Pero si no, molesta en el sentido de qué puede haber pasado. ¿Te preocupa porque vos pensás en algún familiar siempre? Claro, seguro, seguro, seguro. Y es más por los pastizales me he enterado también. Claro, claro, claro. Pero para mí lo veo mal. Bien, 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 bien. Para estar uno atento a si hay algún incendio cerca o acá en el barrio, para ponernos alerta a todo. Me parece que está bien. Y con respecto a los curiosos que siguen al autoboma, ¿qué hacemos con eso? No, no, no. Eso se tiene que, como es, ubicar y no hacer eso, porque estropea el camino, el trabajo de los bomberos. Así que espero que se pongan las pilas y que dejen los bomberos actuar.